Se han dado la tarea de emitir opiniones sin ningún fundamento y tratar de opacar un procedimiento totalmente transparente, de colocarle visos y dejar como rendijas para señalar que se está negociando con los cargos o que la acción contra estas mafias no es transparente. Bueno, yo en particular, contra esa periodista en particular, voy a hacer acciones de carácter penal para que ella responda ante los tribunales por los señalamientos irresponsables, hechos atrás de una página web, pero no voy a profundizar el tema. En cuanto a lo que corresponde a que los tachirenses estén informados. Con respecto a ese procedimiento realizado de manos de papel, quiero informar a los tachirenses de lo siguiente.